Hola, buenas tardes, Venezuela. Establecemos este contacto en directo precisamente para ofrecer detalles de la situación que se vive a esta hora desde la Universidad Central de Venezuela. Como ustedes saben, hoy se realizan las elecciones para elegir los estudiantes y toda la comunidad estudiantil de esa casa de estudios van a elegir a su nuevo o su nueva rector para entonces ir al frente de esta importante casa de estudios. La principal casa de estudios de nuestro país. Vamos a colocar para ustedes a continuación imágenes de la situación que se vive a esta hora desde las diferentes facultades de la Universidad Central de Venezuela. Vean ustedes, largas horas, desde horas de la mañana han reportado también por las redes sociales. Los profesores, la comunidad estudiantil han estado allí. Ellos aseguran que se trata de una serie de sabotaje por parte de la comisión electoral. Han sido las reiteradas denuncias. Vamos a escuchar a esta hora también entonces lo que sucede, el ambiente que se vive en la Universidad Central de Venezuela. ¡Vamos a votar! 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 ¡Vamos a Bien, ellos denuncian una serie de irregularidades en este proceso comercial tan importante. 15 años han esperado por este día para renovar las autoridades de la principal casa de estudios universitarios de Venezuela. Desde tempranas horas de la mañana hemos hecho una revisión cautiva por las diferentes redes sociales. Han denunciado esta suspensión que pretende realizar la Comisión Electoral, quien está al frente de este proceso comercial. Vieron ustedes a través de las imágenes que les ofrecemos a través de Venezuela, de televisión, las largas filas. Y reitero, desde tempranas horas de la mañana han acudido los estudiantes a la UCB para participar en ese proceso electoral. Tres de los rectores que se han postulado para ser rector de esta casa de estudios se han manifestado también a través de las redes sociales. Hemos visto diferentes manifestaciones de estudiantes denunciando directamente las acciones de presunto sabotaje que han incurrido en la Comisión Electoral. Vamos a revisar de inmediato las redes sociales, vamos a revisar el tuit que tienen a continuación en estas pantallas. A 0800 Noticias dice lo siguiente. Se pronunciaron, rechazan la suspensión de las elecciones en la UCB y solicitan su derecho al sufragio. Se encuentran en la Facultad de Medicina, donde también se reunió la Comisión Electoral con los candidatos. Vamos a ver este video que se junta acá en esta publicación a través de la red social Twitter. ¡No, no, 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 no! Bien, es parte de lo que se vive a esta hora en la Universidad Central de Venezuela. Han expresado entonces los profesores también de esta casa de estudios el rechazo a las acciones de la Comisión Electoral y que también han rechazado la participación de llevar a cabo o de estar al frente a este proceso electoral del CNE. Vamos a leer para ustedes otro tuit que está allí en sus pantallas de parte de Jofrana González Canelones. Dice, así llegaron un grupo de estudiantes al lugar donde se sesiona la comisión electoral. Se dice que es en la Facultad de Medicina. Vamos a ver los videos que se juntan en esta publicación. ¡Queremos votar! Bien, continuamos revisando información que se genera y que circula a través de las diferentes redes sociales. En esta oportunidad desde la cuenta Mundo UR de Twitter. Venancio Sánchez, representante del Sindicato de Transporte de la UCB, denuncia negligencia por parte de la Comisión Electoral de esa Casa de Estudios en la organización de los comicios que hoy fueron suspendidos. Vamos a ver este reporte. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre y apellido? Mi nombre es Venancio Campos, soy obrero, trabajador de transporte UCB. ¿Cuál es tu primera impresión acerca del diferimiento electoral, de todas las complicaciones técnicas que ha habido durante el día de hoy en una jornada que además es histórica? Para la universidad, ¿qué expectativas tienen y cuál es la razón que se maneja en el personal obrero de que se hagan suspendidos? Mira, para nosotros simplemente ha sido un acto y responsabilidad totalmente que una comisión electoral que tenía el tiempo y el dinero para hacer el trabajo y que no llegáramos a esta coyuntura sabiendo que se iba a afectar unas emegalesciones con los padrones incorporando el sector obrero y empleado. Y más sin embargo no tuvieron la capacidad para llegar a esta hora después que la gente estuvo todo el día haciendo parte de la comunidad para ejercer su voto, no se lo permitieron. ¿De replantearse otra nueva fecha, usted va a participar en las elecciones y va a venir a votar? No, nosotros vamos a participar porque mira, nosotros somos los primeros que venimos peleando desde el establecimiento de la LOE el derecho al voto. Sin embargo no estamos de acuerdo en que el voto sea fraccionado como se está dando, el voto se está dando por parte. Nosotros estamos con el voto uno a uno, eso no se ha dado, se llegó a un acuerdo para impulsar las elecciones ya que tenemos 15 años, 15 años sin elecciones. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Si hay que replantearlo, tiene que haber una forma, pero no puede ser con una empresa irresponsable como esta que se le pagó más de 50 mil dólares y no pudo hacerlo. Mientras el CNE solamente solicitaba 15 mil dólares y efectuaba las elecciones. ¿Quién tenía más experiencia, el CNE o la empresa que acaba de hacer la mega torta aquí? Gracias, muy amable. Bien, avanzamos, continuamos revisando información en FMC Interes Noticias. Es el tuit que vamos a leer a continuación. Dice el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Jesús Mendoza Morales, pide explicaciones por la suspensión. Vamos a ver el video. ¡No nos dan explicaciones de por qué se suspendió! ¡Queremos elecciones hasta que no tengamos fecha y explicación no salen de ahí! ¡A tu nuevo el decanato! ¡Queremos elecciones! ¡No nos dan explicaciones! ¡No nos brutalmente! No hay explicaciones, no van a explicar su decisión no salen de ahí, suposen el proceso sin falta y sin nada. ¡No tenemos explicación por parte de la Comisión Electoral! ¡No tenemos cont pero ha programado! ¿Qué es lo que está pasando? ¡No tenemos explicación! ¡Queremos una respuesta de inmediata! ¡Estamos jugando mucho a la presionanzación! Bien, avanzamos, ahora revisamos otro mensaje que circula a través de la red social Twitter, dice, última hora, la comisión electoral de la Universidad Central de Venezuela confirmó que suspendieron las elecciones por problemas de logística. Vamos a ver el siguiente video que adjuntan en esta publicación. Bien, continuamos leyendo para ustedes mensajes que se generan a esta hora y que circulan a través de las redes sociales. Y esta es la reacción de los estudiantes de la UCB tras la suspensión de las elecciones rectorales convocadas para este viernes. Vamos a ver este video. ¡Quieres votar! ¡Quieres votar! ¡Quieres votar! ¡Quieres votar! Bien, han sido testigos ustedes a través de las redes sociales de la situación que se vive a esta hora desde la Universidad Central de Venezuela. Vamos a establecer contacto telefónico de inmediato con la periodista Judith Zambrano. Ella se encuentra a esta hora desde la Universidad Central de Venezuela y nos va a ofrecer detalles de inmediato. Judith, muy buenas tardes, bienvenida, para que nos comentes un poco la situación y qué has recopilado de las opiniones de quienes están allí a esta hora desde la UCB. Buenas tardes, Yarisol. Muchas gracias por la comunicación. En este momento nos encontramos en la Facultad de Medicina, donde se encuentran reunidas la Comisión Electoral y las autoridades universitarias, ya que se perfila la suspensión de las elecciones universitarias por fallas que ellos dicen no concebir. Pero todavía no se sabe, porque hemos entrevistado a varias personas de la comunidad y nos indican que es un saboteo de Cecilia García Rocha, ya que gracias al Tribunal Supremo de Justicia se logró que toda la comunidad participara en las elecciones universitarias. Este, llámese obrero, empleado, profesional, docente, estudiante, egresados, y entonces a raíz de eso las facultades se encuentran suspendidas en este momento con la actividad porque el material no llegó completo. Eran las dos de la tarde y no se había abierto ni una sola mesa de votación. Lograron votar unos pocos estudiantes y muy pocos profesores. Toda la comunidad se encuentra molesta por esta situación. Estamos esperando que la Comisión Electoral salga y rinda declaraciones para saber qué se va a hacer. Todo el mundo pide elecciones ya, todo el mundo quiere que las actuales autoridades salgan de su mandato, porque son más de 12 años donde ha perseverado la desidia en la universidad, donde un total abandono y gracias a que Venezuela Bella decidió entrar a la universidad y rescatar la infraestructura, es que estamos viendo cambios. Sin embargo, a nivel académico, investigación y extensión, todo está estancado. Entonces, los profesores manifiestan que quieren un cambio para poder comenzar nuevamente con lo que es la investigación, la docencia y la extensión. Igual pasa con los estudiantes, que están molestos porque no están recibiendo clases como debe ser, y la comunidad universitaria como tal, porque consideran que no están disfrutando de su trabajo como debe ser, ya que muchas oficinas están cerradas, hay unos horarios a conveniencia de las autoridades, etc. Pero esa es la información que se tiene en este momento, porque el grupo está esperando que salga la Comisión Electoral y las autoridades a rendir declaraciones para saber qué se va a hacer próximamente. Judy, queremos conocer dos cosas, dos punticos más, y es precisamente la asistencia. Acudió al llamado a la comunidad usebista a este proceso comercial, y también cómo ha sido el tema de la prensa, de la cobertura de este proceso. Mira, la afluencia a votar es masiva. En todas las facultades hay muchísima gente esperando para votar, que todavía no se sabe en qué va a parar todo eso. La Comisión Electoral en un principio dijo que no importaba, que ellos iban a tener abiertas las mesas hasta las 9, 10 de la noche, pero lamentablemente ya las facultades cerraron puertas, porque el material no les alcanzó. Un ejemplo es que en cada facultad mandaron 50 boletas para los egresados, y estamos hablando de una población de más de 200 mil egresados. Bueno, muchísimas gracias. Teníamos entonces en línea telefónica a la periodista Judy Zambrano, quien nos amplía detalles y se encuentra allí, en la sede de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a continuar revisando información que se genera y que circula, y que ha sido difundida por estudiantes, por profesores y por toda la comunidad usbista, quien acudió hoy masivamente, como lo expresaba hace minutos la periodista Judy Zambrano, acudieron masivamente a ejercer su derecho al voto en la principal casa de estudios universitarios de nuestro país, la UCB, y bueno, la Comisión Electoral ha decidido suspenderla. Vamos a leer para ustedes entonces ahora un nuevo Twitter, dice lo siguiente, Víctor Amaya es el usuario, estudiantes rechazan la suspensión de las elecciones UCB y reclaman su derecho a votar. Están en la Facultad de Medicina, donde se reunió la Comisión Electoral con los candidatos, y luego hacer el anuncio. Vamos a ver el video que adjuntan en esta publicación. La situación que se genera, y que ustedes han sido testigos a través de las pantallas de venezolana de televisión, en la cobertura especial que se hace en el proceso comicial desde la UCB. 15 años han pasado para que se llegue este día, este 26 de mayo, y los estudiantes, por supuesto, la comunidad usbista, espero este día con bastantes ansias y con mucho interés en generar un futuro mejor para la UCB, por supuesto, con nuevas autoridades, con nuevas oportunidades, y por supuesto, fortalecer la formación desde esta casa de estudios de la UCB. Hemos estado revisando las redes sociales. Han sido ustedes testigos de todas las personas que venían, han subido sus videos desde su experiencia en este proceso comicial, que se tenía previsto realizar este viernes 26 de mayo. Estaba previsto que las mesas estuvieran abiertas hasta las 9 de la noche, lo escuchaban hace minutos, pero lamentablemente hace pocos minutos anunció por parte de la Comisión Electoral quien, presuntamente motivado a una serie de retrasos logísticos, apuntan ellos esta suspensión, para entonces conocer las nuevas autoridades de la UCB. Vieron ustedes los videos, los estudiantes bastante genérgicos, exigiendo su derecho al voto. También los egresados, estudiantes, profesores y toda la comunidad usbista se encuentran a esta hora, y nosotros, por supuesto, estaremos dándole todos los detalles. Volvemos a la plataforma 12.0. Vamos a ver, allí tienen otro tuit, lo tienen allí. Última hora, estudiantes, al grito de fuera, Cecilia, piden que se realicen las elecciones en la UCB, piden renovación de autoridades. Vamos a ver el video. Bien, hasta ahora vamos a establecer un nuevo contacto telefónico en el estado de la UCB. La UCB va a dar la oportunidad con un profesor de esta casa de estudios, José Gregorio Rengel, va a estar en línea. Muy buenas tardes, profesor, lo escuchamos. Sí, buenas tardes. Un saludo de acá, de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad. Bueno, todavía por aquí hay muchísima gente, digamos, con un sentimiento de molestia, de decepción ante la situación que estamos viviendo, de la posible suspensión o ya suspensión de las elecciones a autoridades rectorales de la Universidad. Es un hecho bastante lamentable, debido a que había, digamos, un sentimiento de participación en este proceso gigantesco, de tempranas horas, los distintos sectores de profesores, de estudiantes, de egresados, y por primera vez, obreros y personal administrativo. Incluso algunos profesores, como los instructores, tenían derecho al voto. Es un hecho sin precedentes. Sin embargo, bueno, nos encontramos ante esta situación lamentable de suspensión de las elecciones, un hecho totalmente irregular, que demuestra no solamente la negligencia de la Comisión Electoral, de las autoridades de esta universidad, sino la falta de capacidad técnica, logística, de llevar a cabo un proceso, y un proceso que habla de la democracia. Hoy vemos cómo se cierra un espacio de democracia en nuestra universidad, lo cual lamentamos profundamente, y creemos que es una vulneración de los derechos electorales de toda la comunidad universitaria, un sevista, en este momento. Profesor, queremos conocer usted, como obviamente representante de los profesores en este momento de la UCB, ¿qué viene ahora, luego de esta suspensión de las elecciones? Mire, lo primero que nosotros queremos es una explicación, ¿no? Alguien debe explicar y dar la cara ante estos hechos completamente irregulares, ¿no? La Comisión Electoral, las autoridades universitarias deben dar una explicación de qué fue lo que sucedió desde temprano. Aquí había muchísima gente, todavía hay mucha gente esperando, digamos, la esperanza de poder votar. Comenzó a llegar material incompleto, material mezclado, material electoral en un estado inadecuado. Y necesitamos una explicación, porque ya posponer el evento electoral de hoy convierte inmediatamente al próximo, al evento electoral que van a posponer, en otro evento electoral bajo otras condiciones. Lo primero es que aquí alguien tiene que hacerse responsable de lo ocurrido, porque es un hecho completamente irregular. Si la Comisión Electoral no tenía las capacidades técnicas, logísticas, humanas, de hacer este proceso, si es que no es un sabotaje, debió haber pedido asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral que bien sabe organizar unas elecciones de forma transparente y democrática. Es lo mínimo que esperábamos. Una elección, una explicación y luego una elección en un proceso normal, transparente, sin irregularidades. Todo lo contrario a lo que hoy estamos viviendo los profesores y toda la comunidad universitaria, que esperábamos una participación para renovar autoridades ante una situación de decadencia de nuestra universidad. Profesor, ¿la comunidad usevista se planteó este escenario de suspensión de elecciones? Disculpa, dime la pregunta nuevamente. Si la comunidad usevista se planteó la idea de que podía pasar una suspensión de elecciones. Pienso que no. Pienso que todos los usevistas, o la mayoría, los que queríamos participar en este proceso de manera quizás ingenua, ¿no? Esperábamos que el proceso se diera de forma regular, sin ningún retraso. Y todos vinimos a participar y, bueno, la sorpresa desde tempranas ahora es el retraso que empezó a darse. Es por eso que, bueno, el sentimiento que tenemos ahora aquí en la facultad y en todas las facultades es un sentimiento de molestia, incertidumbre, un mal sabor, ¿no? Digamos, teníamos la esperanza de renovar autoridades en nuestra universidad para darle un cambio a esta universidad, para que la universidad se volviera a poner en movimiento después de tantos años sin elecciones. Y hoy, digamos, que recibimos este golpe muy duro y, digamos, este sabotaje que nos impide el derecho al voto. Profesor, desde su rol, ¿cuál es el llamado que usted hace a la comunidad estudiantil de la UCB? Bueno, creo que toda la comunidad estudiantil y en general la comunidad universitaria debemos pedir explicación de lo que aquí ocurrió. Esto es un hecho completamente irregular. Aquí tienen que ver quiénes son los responsables. No es normal que en una universidad, cuando una universidad debería darle ejemplos al país sobre cómo se deben hacer los procedimientos, no es normal que se suspendan unas elecciones el mismo día. Aquí está una situación irregular que debe ser investigada. Y el mensaje a la comunidad universitaria, bueno, mantengamos la calma, pidamos explicaciones y sigamos en los procesos organizativos normales para, digamos, hallar un mecanismo para renovación de las autoridades. No es posible que aquí tengamos más de 14 años sin elecciones. Y estos grupos que están hoy gobernando la universidad nuevamente hicieron, digamos, mecanismos para mantenerse un poco más suspendiendo estas elecciones. Es necesario que la universidad renueve a sus autoridades para que tome un nuevo rumbo, una renovación, no solamente, como hemos visto, de la infraestructura, con los trabajos que vienen adelantándose desde hace dos años. La universidad requiere una transformación espiritual, una transformación académica, una transformación que mire hacia el desarrollo del país, no que se quede encerrada en sus puertas, no que algunos grupos se queden amarrados a sus cargos. Hace falta una renovación, hace falta transparencia. Entonces, a la comunidad, bueno, vamos a organizarnos y vamos a pedir explicación y un proceso electoral limpio. Si la Comisión Electoral no tiene las capacidades, el CNE debería apoyar la realización de unas elecciones con procedimientos técnicos adecuados, transparentes y democráticos. Bien, muchísimas gracias, profesor, por su participación. Profesor José Gregorio Rengel, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Hace un llamado a la comunidad estudiantil a mantener la karma, por supuesto, a pedir explicaciones y también a continuar con su proceso de formación. Vamos a continuar para ustedes ofreciendo información que circula a través de la plataforma 2.0. Vamos a ver qué tienen allí el equipo de producción. Bueno, decía profesor Rengel que hay que mantener la calma, que hay que retomar el proceso de formación y seguir buscando mecanismos para buscar cambios significativos en la Universidad Central de Venezuela. Ahora sí, vamos a revisar información desde la plataforma 2.0. Pero allí lo tienen, de la periodista Lucía Eugenia Córdoba. Denuncia urgente. Comisión electoral de la UCB sabotea elecciones para renovar autoridades. Luego de 15 años en varias facultades, desde muy temprano hay largas filas de gente, incluso muy mayor esperando para votar. Y apenas abrieron a las 12 y 30 aproximadamente. Tan solo una hora después, paralizan el proceso de humanidades y educación por falta de papeletas. ¿Acaso hay temor porque saben que los usevistas nos cansamos de los mismos carcamanes inoperantes que han hundido a nuestra casa en la penumbra? Vamos a ver el siguiente video que adjunta Lucía Eugenia Córdoba en su Twitter. Vamos a ver el siguiente video. Vamos a ver el siguiente que tienen allí en sus pantallas. Dice lo siguiente. Desde la cuenta de Neko. Es hora de un cambio. Veamos el siguiente video. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Renuncia! 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 Bien, es el clamor de los estudiantes desde la UCB. Vamos ahora a revisar información desde la cuenta de Red Radio VE. urgente, las dos caras en la UCB. Adentro, las autoridades universitarias anuncian diferir las elecciones UCB 2023, mientras los estudiantes afuera del salón se enfrentan al personal de seguridad para irrumpir y exigir y también votar. Vamos a ver el video que adjunta Red Radio VE. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Bien, es una situación que se genera desde la UCB. Hace 20 minutos subieron este estudio a las 3 y 45 minutos de la tarde. Elecciones UCB 2023. Consejo Universitario de la UCB se encuentra reunido y estudiantes ingresaron a la Facultad de Medicina. Esto sucedió a las 3 y 45. Elecciones UCB, las elecciones habrían quedado para el 9 de junio según este mensaje. Vamos a ver el video que adjuntan en esta publicación. ¡Un 3, 3, 4! ¡Un 3, 3, 4! ¡Un 3, 4, 5! 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 ¡Un 3, 5, 5! ¡Un 3, 5, 5! ¡Un 3, 5, 5! ¡Un 3, 5, 6! Bien, entonces, se han quedado suspendidas las elecciones que estaban pautadas para este viernes 26 de mayo desde la Universidad Central de Venezuela. Ustedes estén muy atentos porque estaremos ampliando todos los detalles de este proceso por ahora. Despedimos este contacto informativo. Buenas tardes, Venezuela.